La fiesta de todos santos Que sólo Dios es santo Que sólo Dios es sabio Que sólo Dios es perfecto Pero nosotros, sus hijos, estamos llamados a participar de esa santidad De esa sabiduría, de esa gracia de Dios Los santos, pues Los santos de los calendarios litúrgicos Los santos de los altares Los santos a quienes les prendemos una veladora Pero todos los demás santos que no conocemos Y que están en el cielo Son una manifestación de la santidad de Dios Y de la santidad de la iglesia Son una floración De la santidad de Dios Y de la santidad de la iglesia Y el día de mañana celebramos a todos los fieles difuntos Hoy recordamos a los que ya Porque así nos lo dice nuestra fe Están en el cielo Y entre ellos esperemos que estén nuestros seres queridos Mi papá, mi mamá, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos, mis amigos Pero mañana celebramos a todos los fieles difuntos Estén o no estén en el cielo Esa también es una hermosa tradición Desde el principio de la vida de la iglesia La iglesia a los fieles vivos Les recomendaba pedir por los fieles difuntos Hoy por ellos Mañana por nosotros Porque la vida es breve La vida pasa pronto Y nuestra patria definitiva es el cielo Aquí vamos de peregrinos Vamos caminando hacia el encuentro definitivo con el Señor Jesús Por eso decía Son de las fiestas más hermosas Para mí De las más hermosas del calendario litúrgico Hoy no podremos ir a los panteones en estos días Por la situación que estamos viviendo Pero con la oración Con nuestra celebración Recordamos a nuestros seres queridos difuntos Hoy la primera lectura Nos habla de una enorme muchedumbre de redimidos Descrita en el libro del Apocalipsis Es a la vez una realidad presente Aunque invisible Y un futuro en pos del cual caminamos Es la visión apocalíptica de Juan Nos dice la primera lectura Nos da una respuesta a la pregunta Son muchos los que se salvan Y el autor Responde Son una muchedumbre inmensa E incontable De salvados de todos los pueblos Lenguas y naciones Vi luego Dice la primera lectura Una muchedumbre tan grande De que nadie podía contarla Eran individuos de todas las naciones y razas De todos los pueblos y lenguas Todos estaban de pie Delante del trono y del cordero Iban vestidos con una túnica blanca Llevaban palmas en las manos Y exclamaban con voz potente Con voz poderosa Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios de los ejércitos Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Y a esa iglesia del cielo Nos unimos nosotros La iglesia peregrina La iglesia de la tierra Y también junto con el coro De los ángeles y arcángeles De los apóstoles y mártires De los santos y santas Cantamos Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios de los ejércitos Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Es un hermoso texto pues En esta fiesta de todos santos La visión apocalíptica de Juan En la segunda lectura También tomada De una de las cartas Del apóstol Juan Nos dice Cuál es la grandeza del cristiano Miren Cuánto amor nos tiene el Padre Somos sus hijos Contemplemos Contemplemos el gozo De participar De la vida de Dios O sea El apóstol Nos recuerda El gran amor Que Dios nos ha demostrado Así como la grandeza De ser sus hijos Que aún no comprendemos Plenamente Y el Evangelio Nos presenta El inicio del sermón De la montaña Cada bienaventuranza Es un programa de vida Y una nueva manera De vivir la vida cristiana El Evangelio de las bienaventuranzas Nos señala el camino Que hay que seguir Vale la pena Seguir las enseñanzas de Jesús Porque nos llevan a Dios Son hermosas las bienaventuranzas Dichosos los pobres de espíritu Porque de ellos es el reino De los cielos Dichosos los que lloran Porque serán consolados Dichosos los sufridos Porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre Y sed de justicia Porque serán saciados Dichosos los misericordiosos Porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón Porque verán a Dios Dichosos los perseguidos Por causa de la justicia Porque de ellos es el reino De los cielos Ese es el hermoso pasaje Del Evangelio Que hemos escuchado Las bienaventuranzas Y el día de mañana Decía Celebramos a todos Los fieles difuntos Nuestra fe Y nuestras tradiciones Tan hermosas Nos llevan a Celebrar A los niños En su día A los accidentados En su día A los adultos En su día Pero mañana 2 de noviembre Participando en la Santa Misa Con todos los protocolos De salud O en nuestra casa Hagamos oración Por nuestros seres Queridos difuntos Recordémoslos Aunque no podamos Ir a los panteones Nadie quiere morir La vida Decía La vida es breve La vida pasa pronto Y más pronto Que tarde Estaremos ante la presencia De Dios Nuestro Padre Dándole cuentas De nuestra vida De nuestros actos Nadie quiere morir Pero parece que no sabemos vivir Esa parece ser Una de las mayores confusiones Que tiene el ser humano Y Jesús Ofrece en las bienaventuranzas La clave Para vivir Con sentido La propia existencia Y colaborar En la felicidad De los demás La dicha A la que se refieren Las bienaventuranzas Es una felicidad integral Que abarca Todas las dimensiones De la vida Y que por No equipararse Al éxito Incluye Con la misma Intensidad La felicidad propia Y la de la gente Que nos rodea Pero ahora Lo hemos escuchado Muchas veces Vivimos la cultura De la muerte El Papa Francisco Dice Vivimos la cultura Del descarte Que triste Este Está viejo Y enfermo Hay que descartarlo Y la dignidad De la persona Humana Este Esta criatura No entra en mis planes Hay que descartarla Y la dignidad Del ser humano Hoy nos preocupa más Saber si un hombre Se puede casar Con un hombre O una mujer Con una mujer Cuando hay temas Tan delicados Cuando hay temas Tan urgentes La salud La economía El desempleo Tanta gente Tanta gente Queridos hermanos Que está sufriendo Porque no tiene un trabajo Porque no tiene que llevar El alimento A su familia Y nos preocupan Otras cosas Esa es la cultura Del descarte Que tristeza Este está viejo Enfermo Descartarlo Este No entra en mis planes Descartarlo Un hombre Se puede casar Con un hombre Una mujer Se puede casar Con una mujer Nuestras familias Están formadas Por mi papá Mi mamá Mi esposa Mi esposo Mis hijos Mis hermanos Esas son nuestras familias Y el matrimonio Es entre un hombre Y una mujer Por eso dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán una misma familia Esa es la dignidad De la familia Esa es la sacralidad De la familia Y de la vida Yo veo las estadísticas Que nos presentan Y son Son muy tristes Solo por la pandemia Más de 90 mil muertos Y eso Las cifras oficiales Todo el mundo Decimos Son muchos más 90 mil Solo en Puebla Alrededor de 5 mil Defunciones Por la pandemia Cuanto sufrimiento En las familias Cuanto sufrimiento Por el ser querido Que ya no está Con la familia Que ya no se pudo Despedir De la familia Y nos preocupan Otras cosas Nuestros comedores Palafox Por ejemplo Que están aquí En la casa de la familia En la Nueva Oriente 3 Que están en la parroquia De Analco El Santo Ángel En la parroquia De la Cruz En el Alto En la parroquia De Nuestra Señora del Rosario En la Margarita En la parroquia De los Desamparados Allá por la Capu Solo este mes Dieron 11 mil comidas Gente que no tiene Que comer Normalmente Nuestros comedores Funcionan Con atención De nuestros grupos Parroquiales Y se les sienta En su mesita Con toda dignidad Ahora por esta La misma situación Pues se les da Indesechables Pero 11 mil Gentes Que no tienen Que comer O el Banco de Alimentos 60 mil Despensas Cada mes Cada mes Desde que empezó La pandemia Ir a las comunidades A buscar a la gente Que no tiene Que comer Y nuestras Preocupaciones Son otras ¿Por qué Tantos muertos? Yo veo la estadística Estados Unidos 50 mil Infectados Pero murieron Doscientas Y tantas Personas México Cinco mil Infectados Pero murieron Seiscientas Y tantas Personas ¿Por qué? O nos hemos Descuidado O no hemos Atendido Nuestra salud O el sistema Médico No es lo Suficientemente Eficaz Pero por qué Esas cifras Ahora con el repunte O el rebrote En Europa España Quince mil Infectados Pero murieron Ciento Veinte Y México Cinco mil Infectados Pero murieron Seiscientas Y tantas Personas Por eso Cuidemos nuestra vida La vida es sagrada Cuidemos nuestra familia La familia es sagrada Entremos en este pacto Comunitario El que nos invitan Nuestras autoridades De salud Gubernamentales Para poner Todas las medidas Que nos ayuden A estar Sanos Y a que nuestra familia Este sana Ya no tengo que repetírselos Pero bueno El cubrebocas El gel La sana distancia El permanecer en casa Cuidemos nuestra vida Y cuidemos la vida De nuestras familias A propósito De que El día de mañana Celebramos A todos los fieles difuntos Yo quiero ofrecer Esta santa misa En especial Por todos los difuntos Que han muerto En estos días De la pandemia Según las estadísticas México es el que tiene El mayor número De médicos Y personal médico Muertos por la pandemia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mundo Nos dice Que la felicidad Está en obtener El éxito Y sobre todo En este mundo Pero el mundo La vida Pasa pronto Decía El libro de Job Dice Es como un soplo Soplamos Y ya pasó El soplo Es como un suspiro Suspiramos Y ya pasó El suspiro Es como una flor Ahorita está muy bonita Y al rato Ya se marchitó Y más pronto Que tarde El Señor Nos llamará Cuentas Y nos pedirá Cuentas De nuestros actos De nuestras acciones Jesús Jesús nos enseña Que para ser felices Tenemos que ser sencillos Superar las dificultades Que se nos presentan Confiando siempre en Dios Nos enseña Que debemos ser limpios De corazón Trabajar por la paz Ser promotores De justicia Y soportar Las incurias Persecuciones Y las calumnias A causa De nuestra fe Eso es lo que nos pide Jesús Hoy en las bienaventuranzas Pues sigamos participando En nuestra celebración Y nuestra santa misa Pidiéndole al Señor Que ya pronto Muy pronto Venga un medicamento Que nos ayude A salir adelante Repito Hoy las prioridades Son nuestra salud La salud de nuestras familias La economía Tanto desempleo Tantas Empresas Cerradas Tanta falta De trabajo La pobreza Inclusive El hambre Muchas familias Están pasando Necesidad Pues Pidámosle a Dios Nuestro Señor Que salgamos De esta situación Que nos dé tranquilidad Que nos dé paz Que nos dé salud Y que nos dé paz Tranquilidad Y salud A nuestras familias Y sigamos observando Las indicaciones Que nos dan Nuestras autoridades De salud Con esos sentimientos Queridos hermanos Vamos a continuar Participando En nuestra Santa Misa Dominical